Se lo voy a dejar caer en 3, 2, 1... ¡Oh! ¡Wow! ¡Vean! ¡Wow! ¡Se lo quería quitar la piraña! ¡Nada, nada por tu vida! Nuevamente estamos con ustedes. Y en esta ocasión les voy a mostrar cómo es que alimento a mis pirañas y a mis pepe lagartos. Esto utilizando corazones de pollo. Bien, pues quiero que vean cómo es que siguen las pirañas. Desafortunadamente murió una. Se suicidó. Pero bueno, aún me quedan 2 pirañas. Un tiburón pangasio. Un Oscar albino. 3 peje lagartos. Un pez navaja payaso. Y un pleco. Quiero que vean lo voraces que son. Cómo en cuanto me acerco ya saben que les voy a dar de comer. Y en cuanto les dejo caer el corazón de pollo. Se lo devoran por completo. Aquí les muestro las fotos de mi piraña Pacu. Que desafortunadamente se murió. Se suicidó. Era una piraña muy bonita. Es la piraña pequeña que compré. En mi primer video que subí del acuario. Que medía más o menos unos 2 centímetros. Pues me llegó a medir casi 35 centímetros. Ya estaba de muy muy buen tamaño. Pero pues bueno. Desafortunadamente se me murió. Vean cómo alimento al peje lagarto. La verdad estos peje lagartos son muy muy agresivos. Me han intentado morder en muchas ocasiones. Pero pues afortunadamente nunca me han mordido. Espero que nunca me muerdan claro. Vean cómo es que incluso se pelean cuando les echo el alimento. Les encantan los corazones de pollo. Miren aquí se están peleando. ¿Quién lo agarra? ¿Quién lo agarra? Se lo llevó el peje lagarto. Pero bueno. Como les digo. Les encanta la carne. Les doy corazón de pollo. E hígado de pollo. El corazón de pollo únicamente se los doy una vez por semana. Y si se preguntan cómo es que preparo el corazón de pollo para dárselos. Ya hice un video explicando esto. Se los voy a dejar en la descripción. De todos los peces los que más se aborazan el corazón de pollo que parece que nunca se llenan son los peje lagartos grandes y la piraña grande. Los peje lagartos ya miden casi 50 centímetros y la piraña pacú grande ya casi mide los 40 centímetros. Está algo así como por los 38 o 39 centímetros. Por aquí algunas tomas más para que vean el tamaño de la pecera. Es la misma pecera de los videos anteriores. Es el acuario de 2 metros. Y últimamente he querido variar en cuanto a darle alimento vivo. Ya no estoy dándoles tanto el charal. El charal ya lo dejé desde hace algunas semanas. Últimamente les estoy dando puro corazón de pollo. He visto que es más nutritivo que el mismo charal. Y pues incluso más barato. Así que se los dejo a su consideración para que lo chequen. Si ya no quieren seguir comprando charal. Pueden optar por esto que es el corazón de pollo. Recuerda que si el video te gustó me puedes regalar un like y suscribirte. Sin más que decir. Me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!